¿Qué complicaciones se pueden presentar en una otitis media aguda? Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. Con el doctor Alejandro Pombonava estamos hablando de enfermedades del oído. Así que, platícanos más acerca de qué complicaciones se pueden presentar en una otitis media aguda. Sí, las complicaciones que se pueden presentar dentro de una otitis media aguda pueden ser varias. Inclusive pueden presentarse desde el primer episodio. No necesita que sea tan recurrente. O sea, desde el primer episodio pueden presentarse esas complicaciones. Principalmente son las infecciosas, obviamente. Una es el absceso. A veces hay tanta infección en el oído medio que eso, digamos, que erosiona el hueso, lo puede abrir y a los niños se les hace una bola detrás del oído. Eso sí es una urgencia. Porque eso amerita drenaje. Eso amerita drenaje. Y sacar esa pus, porque eso no va a ceder con antibióticos. Sacar esa pus, hacer una cirugía que se llama mastodectomía simple. Y poner un tubito de ventilación y dar tratamiento. Muchas veces el tratamiento es hospitalario. O sea, no es ambulatorio. Hay que hospitalizarlo. Otra complicación puede ser la parálisis facial. El nervio que mueve la mitad de la cara, que es el nervio facial, el que nos permite hacer muecas, cerrar los ojos, reírnos. Entonces, ese nervio sale de la cabeza y pasa por el oído. Entonces, el nervio se puede dañar por una infección en el oído. Sobre todo cuando es en agudo, el paciente está con fiebre y eso se puede dañar el nervio. Y entonces el paciente no puede mover la mitad de su cara y se le va a checar la boca. Eso es otra, se considera otra urgencia. Otra es que, dada la cercanía del oído con la cabeza, con el cerebro, pues la infección se puede ir hacia la cabeza. Y ocasionar problemas serios, como lo sería una meningitis. Un absceso cerebral. Un absceso cerebral. Son cosas que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona. Entonces, ahí sí hay que drenar, abrir, limpiar y dar antibióticos. En algunas ocasiones el absceso no solo puede aparecer atrás de la oreja, sino incluso se puede ir hacia el cuello. Eso también se necesita drenar. O sea, necesita un tratamiento quirúrgico. Esas son como que las principales complicaciones y las que sí se consideran una urgencia en cuanto a su tratamiento. Ok. ¿Es común que se presenten? No, no es tan común. Ahora, eso era mucho más común antes cuando no había antibióticos. Ahora, aunque los antibióticos se han usado en forma indiscriminada, pues también ha prevenido que se hagan este tipo de complicaciones. Porque todo el mundo puede acudir con cualquier médico y si van con dolor de oído les dan antibiótico. Entonces, eso ha hecho que la incidencia sea menor y cada vez es menor. Generalmente, este tipo de complicaciones es más de estrato socioeconómico bajo. Pues porque están con el dolor del oído, la pus, pus, pus y no acuden al médico y pues ya se hace una complicación. Pero generalmente en países donde el sistema de salud es más efectivo, que hay mayor cobertura, pues es hasta cierto punto mucho más raro que en nuestro país. Ok. Una vez que ya hubo una perforación en el oído, ¿qué es lo que debe de hacer el familiar? Generalmente se asusta mucho, como comentábamos en el módulo anterior, cuando ven salida de alguna secreción purulenta y peor si está acompañada de sangre. Además del tratamiento para la infección como tal, ¿qué medidas adicionales tiene que utilizar el paciente? ¿Qué medidas adicionales? Pues bueno, ahí lo que es importante saber como población en general es que si está saliendo pus o sangre o alguna cosa, no hacer los famosos lavados de oído. Y eso también va para muchos médicos generales que el paciente tiene una infección y ah, bueno, vamos a lavarle el oído. Eso no va a servir de nada y al contrario les va a perjudicar. Ahí es no hacer nada, no permitir que entre agua en el oído al bañarse. Y bueno, acudir al médico sería básicamente dar algún analgésico para controlar el dolor y acudir con su médico. La vigilancia para que vuelva a cerrar la membrana timpánica, ¿cómo debe de hacerse? ¿Cada cuánto es necesario que acudan a revisión o el tiempo aproximado que tiene de resolución? Eso depende muchas veces de la causa. Cuando se rompe la membrana timpánica por una otitis media en un paciente previamente sano, prácticamente cierra muy rápido. No existe así como que una fecha ya establecida de cantidad de días, porque puede ser variable. Pero sí cierra muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando es por un traumatismo, también la gran mayoría cierran solas. El seguimiento es más o menos cada tres semanas o cada mes. Y la gran mayoría cierra ya si vemos que es una perforación que no cierra, pues entonces ahí sí hay que hacer un procedimiento quirúrgico que se llama... ¿Y de qué depende del tamaño del orificio o de si se perdió prácticamente toda la membrana? Por ejemplo, ahorita que dijiste en algún traumatismo, ¿de qué depende que ya no vuelva a cerrar? Pues depende muchas veces del paciente, de su capacidad de regeneración, por así decirlo. También depende de si hay una infección persistente, 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 pues no va a permitir que cierre. También, claro, está si la perforación fue muy grande o la perforación en el tímpano está en una zona muy marginal, o sea, porque el tímpano es como un circulito. Si la perforación está en las zonas de la periferia del tímpano, pues las probabilidades de que cierre son menores, porque no hay forma de que vuelva a cerrarse si hay una parte que no tiene nada de tímpano. ¿Y ahí qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que realizan los otorrinos? En esos casos lo que realizamos es una timpanoplastía. La timpanoplastía igual es una cirugía muy bonita, es muy bondadosa, por decirlo así, porque realmente no es peligrosa, igual es ambulatoria, y a los pacientes les va muy bien. Lo que se hace es que se hace una incisión por detrás de la oreja y se toma un pedacito de la envoltura del músculo, que se llama fascia. Se pueden tomar diferentes materiales. Yo es con el que lo hago. Y eso va a funcionar como un pequeño parche. Entonces, bueno, se hace una serie de cosas, pero en pocas palabras eso es lo que se hace para que vuelva a cerrar esa perforación y el paciente recupere su audición y el oído quede menos expuesto a bacterias, microbios, lo que sea del ambiente. ¿Qué otra salida de material podemos tener en el oído? Ahorita ya comentábamos, pues, otorrea, que sería en caso de una infección, que sería la salida de pus, pues, sangrado, supongo que también en algún traumatismo podría ver que saliera sangre. ¿Qué otros líquidos es posible que salgan a través del oído? ¿Qué otros líquidos? Pues puede salir hasta líquido cefalorraquidio. ¿Y eso en qué caso se daría? ¿Qué sería la salida de un material clarito, líquido claro? Sería un líquido claro. Bueno, ahí tendría que cumplir la condición de que esté perforado el tímpano, porque si no está perforado el tímpano, pues el líquido cefalorraquidio no va a salir. Pero, por ejemplo, son traumatismos cráneocefálicos muy severos en los que el paciente puede tener una fístula. Son bastante raros. Inclusive puede haber fístulas espontáneas, en que el paciente lo que va a experimentar es, aunque no haya tenido un golpe, va a tener sordera y vértigo. Ok, pues, eso justo te lo preguntaba por eso, porque en algunas ocasiones de traumatismos cráneocefálicos que se caen y se golpean en la cabeza, y a lo mejor ya de gravedad, puede salir material cristalino del oído y que nos habla de que ya realmente es un traumatismo mayor y que requiere atención inmediata. Por eso es que a veces puede ser que llegue el paciente con el otorrino y realmente es un padecimiento de la cabeza por el antecedente del traumatismo. Vamos a seguir hablando de enfermedades del oído con el doctor Alejandro Pombonava. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se despeguen del programa Médico de Cabecera y mándenos sus mensajes al 951-237-1003. Regresamos.